Hola a todos, bienvenidos a la sección Bienestar para tu Cuerpo del Magazine Boyacá Despierta y hoy a petición del público vamos a hablar de un tema que es la circulación sanguínea y la circulación sanguínea se divide en dos, puede ser una circulación arterial y una circulación venosa hoy vamos a hacer más énfasis en la venosa sin dejar la arterial entonces empecemos por definir que en nuestro cuerpo hay una serie de tubos a lo largo de todo nuestro cuerpo que nos permiten utilizar y transportar ese oxígeno y toda esa sangre y agua por todo nuestro cuerpo es decir, desde el corazón hacia los pulmones y hacia todas las partes de nuestro cuerpo pero, ojo, porque el que lleva la sangre es el sistema circulatorio que es de predominio de arterias las arterias son las que llevan la sangre oxigenada y las venas son las que llevan la sangre desoxigenada entonces tienen la capacidad de traer toda esa sangre sin oxígeno para que los pulmones la vuelvan a oxigenar ahora, estos dos sistemas están en constante relación gracias a que ellos forman una red capilar y esta red capilar comunica la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada para entregar el oxígeno hacia los tejidos entonces, lo que podemos hacer es tratar de entrenar a cualquiera de los dos como yo les dije en videos pasados tenemos múltiples beneficios del ejercicio y uno de los beneficios del ejercicio es que en este sistema arterial, que es el sistema que pintamos de color rojito este sistema tiene la capacidad de aumentar el oxígeno nítrico disminuyendo entonces la vasodilatación que tenemos a nivel de nuestra... aumentando la vasodilatación que tenemos en las arterias esto quiere decir que las arterias se vuelven mucho más grandes y entonces llevan mayor cantidad de sangre en nuestros tejidos y por lo tanto uno, nos cansamos menos y dos, disminuimos la presión arterial y por otro lado, tenemos el sistema venoso, que es el sistema que recoge toda la sangre de nuestro cuerpo estas venas, a diferencia de las arterias, no tienen capa muscular y por lo tanto no se contraen y se dilatan, sino que siempre tienen un tamaño normal al tener un tamaño normal, ellas dependerán entonces de la contracción muscular para poder volver a tomar esa sangre y llevarla al corazón y esta contracción muscular da nuestros músculos y entonces ahí viene una pregunta muy importante de nuestros antividentes y es las arañitas de que se producen pues resulta que las venas tienen unas válvulas y estas válvulas se van dañando a lo largo de nuestra vida y al dañarse empiezan a acumular demasiada sangre y la sangre se acumula en estas venas haciendo que la presión dentro de las venas aumente causando que se nos inflamen las piernas que nos salgan arañitas que se nos formen las várices y como podemos prevenir esto pues aumentando la cantidad de masa muscular porque como ustedes se dan cuenta estas no tienen músculo, no se contraen y para que ya se contraigan necesitarán del músculo que tenemos alrededor de las venas para que el músculo sea el que por un mecanismo de bombeo al contraerse exprima esa vena y saque la sangre hacia arriba entonces si no quieres tener arañitas se empieza a entrenar los gastronemios o el músculo sólido y empieza a entrenar el músculo cuadríceps y cada vez que tú camines vas a hacer el movimiento de la contracción y la relajación favoreciendo el ordeñamiento de todos estos vasos sanguíneos evitando que se te forme algo llamado edemas y evitando que se te formen las várices consecuentemente los edemas son una extravasación de este líquido que tienen las venas hacia el espacio intersticial haciendo que entonces se nos inflamen las piernas es importante que sepas que si tienes edema en tus piernas a lo largo de tu día por ejemplo en un largo día de caminata y estás en clima frío porque en clima caliente es más frecuente que se presente si tú por el lado contrario estás en clima frío y se te inflaman las piernas es importante que consultes a tu médico porque probablemente pueda que tu sistema venoso esté fallando y no solo el sistema venoso sino que también esté fallando el corazón y que estés empezando a formar una enfermedad llamada falla cardíaca que también causa congestión venosa y que la congestión es tan grande que a pesar de que tus músculos se contraigan no van a poder ordeñar toda esa sangre para que llegue al corazón porque este ya no está funcionando bien entonces te recomiendo empezar a hacer actividad física vigorosamente y sobre todo en los miembros inferiores si lo que quieres es que no te aparezcan esas terribles arañitas así que te dejo en el siguiente video con mi compañero que te va a enseñar como entrenar todo el tren inferior para que tus músculos drenen toda esa sangre de todas las venas y no empieces a formar todas esas varices nos dejo en el siguiente video muchas gracias doctor Rafael buenos días bienvenidos a todos al magazine de Boyacá Despierta mi nombre es Juan Rodríguez hoy me encuentro con mi compañero David el día de hoy vamos a estarles les voy a estar mostrando una rutina para pierna entonces fortalecimiento rangos de movimiento mi compañero pues nos va a colaborar con los rangos de movimiento y la efectividad del ejercicio listo entonces vamos a comenzar como siempre es habitual la movilidad articular vamos a comenzar con tobillos hacia adentro ya saben hacemos 10 hacia adentro y de una vez 10 hacia afuera 6 7 8 9 10 listo cambio igualmente hacia afuera si de pronto sienten alguna molestia y no pueden hacer toda la rotación del pie simplemente pues pueden hacerlo de arriba hacia abajo y lateral listo poco a poco igualmente van a ir cogiendo más movilidad listo vamos acá las rodillas perfecto igualmente si acá sienten alguna molestia para hacer este movimiento entonces preferiblemente vamos a hacer esto 20 veces por cada pierna acá vamos a hacer 10 hacia adentro y 10 hacia afuera bien siempre es importante que nos apoyemos de las manos para que podamos guiar bien el movimiento listo ahora vamos a abrir la pelvis perfecto listo inicialmente probablemente no puedan generar el mismo rango de movimiento que está haciendo mi compañero sino de pronto solo un poco no pasa nada poco a poco la idea es ir progresando cambiamos de pierna y ahora hacia afuera bien cambiamos la otra también hacia adentro nos faltó esta sí listo entonces buena movilidad ahora vamos a hacer péndulo de adelante hacia atrás entonces en este punto esencial que sientan como estira bien la pierna adelante y también como estiran hacia atrás listo si no tienen el equilibrio pueden apoyarse sostenerse de una pared sostenerse de un banco algo que siempre les dé buena estabilidad listo cambiamos de pierna y lo mismo eso buena movilidad bien y ahora un poco de abducción patada lateral perfecto perfecto listo hacemos buena movilidad ahora cambiamos de lado listo normalmente les recomiendo que cuando vayan a hacer ejercicios de pierna con cargas que vayan a estar soportando en el tren superior pueden calentar también bastante bien el abdomen y pues hacer lumbares pues para calentar y que el cuerpo soporte las cargas que vayamos a movilizar en este caso pues como no vamos a hacer cargas entonces simplemente pues no hay necesidad listo vamos a iniciar con sentadilla profunda entonces vamos a dejar los pies un poquito más abierto del ancho de los hombros o al ancho de los hombros ya como ustedes se sientan cómodos la idea es que ustedes bajen y la rodilla se vaya hacia la punta del pie no hay problema con que la rodilla pase la punta del pie como se dice normalmente vamos a hacer 10 no hay problema siempre y cuando usted mantenga pues su punto eje la idea es no irse muy hacia adelante tampoco manden las rodillas muy hacia adelante no levanten los talones siempre mantienen un poquito también la cola hacia atrás recordemos que la sentadilla es una flexión pues de la rodilla y una flexión de la cadera entonces ambas trabajan en sinergia haciendo un movimiento simultáneo listo entonces vamos a hacer 10 inmediatamente vamos a acostarnos en una colchoneta mirando hacia arriba vamos a activar un poco también el glúteo entonces nos acostamos bien perfecto si se nos parece sencillo el movimiento podemos generar una carga de pronto con una botella si quieres coger la botella y la ubicamos en la parte de la pelvis entonces vamos a elevar la pelvis hacemos retracción pélvica apretamos duro el glúteo apretamos durante 3 segundos 3 2 1 baja vuelve y sube 3 2 1 igual vamos a hacer 10 entonces en este punto entre más lejos estén las piernas nos va a involucrar un poco más el femoral y nos va a parecer un poco más complicado el movimiento entre más recogamos un poquito más las piernas nos va a generar un poquito más el glúteo pero lo que más nos va a hacer nos va a hacer énfasis al glúteo es si tenemos la espalda un poco más elevada en este caso es decir dejar la espalda sobre un banco ¿listo? o sea aquí sí o sí se va a involucrar un poco más el femoral solo que entre más largo más separado estén las piernas más difícil va a ser el ejercicio ¿listo? ¿cuántas vamos? 9 y 10 listo, terminado se acuesta de medio lado bien acostado totalmente entonces va a flexionar las dos piernas coloque aquí la mano la otra aquí es excelente óyense en el piso totalmente bien vamos a comenzar a abrir la pelvis levante el medio lado ahora acá aprieta el glúteo baja aprieta el glúteo levante un poquitico el pie ¿listo? se separa un poquitico los pies eso vamos a hacer 15 por cada lado este ejercicio es muy bueno para fortalecimiento de la cadera y también fortalecimiento del glúteo si lo sienten muy sencillo entonces colocan una botella acá en este lado la sostienen con la mano abre perfecto 6 vamos a hacer 15 7 bien 8 9 dejamos bien apoyar la cabeza en el piso 10 11 12 13 14 y 15 ahora nos acomodamos hacia el otro lado entonces si quieren denle la espalda a la cámara como para que tengan otra perspectiva también ¿listo? entonces igualmente elevamos si nos damos cuenta entonces la idea es que abramos bien la cadera hagamos buena movilidad dejamos la cabeza bien acostada sobre el brazo 5 va 8 9 10 11 12 13 14 y 15 listo vamos de pie vamos a activar un poco el femoral de una vez entonces cogemos acá las botellas listo pegaditas a las piernas vamos a bajar la idea es que se mantengan las botellas siempre cerca o las manos siempre cerca a las piernas pues digamos para que no nos genere una carga en la lumbar pues ya que mantenemos acá las botellas vamos yendo hacia el punto E entonces no vamos a estar haciendo una fuerza que esté fuera de ella y la lumbar no se va a recargar para nada o sea nuestra columna ¿listo? entonces vamos a hacer 20 si de pronto se les dificulta mantener la espalda derecha nos facilitaría también bastante mantener la mirada al frente ¿listo? si no hay problema pues simplemente la cabecita normal ¿listo? siempre la espalda derecha ¿listo? no es lo mismo que estar acá encurvado sacan bien la cola perfecto bien bien listo las 20 terminamos las 20 y vamos a terminar con un poco más de sentadilla baja profundo entonces vamos a sentadilla profunda nos quedamos ahí 3 segundos y subimos va 1 vamos a hacer 10 así que a 3 segundos sube va 2 baja entonces quitamos el impulso por completo 4 5 la idea es que quitemos el impulso no hagamos ningún rebote quietos 6 7 8 9 y la última 10 listo perfecto vamos a repetir este mismo este mismo circuito 4 series y vamos a tener descansos entre cada uno de un minuto minuto y medio hasta dos minutos ¿listo? entonces esto sería todo por el día hoy muchas gracias a David entonces continuamos más adelante con otro nuevo video sigan conectados al magazine de Boyacá despierta mi nombre es Juan Rodríguez y los espero muy pronto chao chao chau 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 chau